todos nadie salió este buen dedo uuuh tu sabes que en México coche hacer el amor cierto ven deja de agarrarte es que vengan acá vengan al árbol 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 ya hola hola yo soy yo soy yo soy la de la cosa yo soy este buen dedo uuuh uuuh pero uuuh yo me quemé la raja por fuera we vamos a curarme porque tengo que curarme por serano ya como andamos hoy cabros como andamos muy bien yo estoy bien como la raja como la raja perfecto muy bien asi como el lano apretando ayer que estamos que estamos haciendo el día de hoy esperando las fechas ya que estamos a estamos a nueve o estamos no a doce estamos a doce estamos al doce estamos al doce estamos jugando un mapa de supervivencia navideño con los cabros ya la gente que está aquí esperando el arbolito no hay regalos porque estamos abajo del presupuesto pero ustedes saben que el papa nicolás digo san nicolás trae siempre regalos en navidad por supuesto para todos los cabros y hasta para los que se guardaron mal también un pedazo de carbón a los agujeros un pedazo de carbón claro que si no dicen que el carbón no es regalo el carbón te sirve para hacer asado te sirve para dibujar para pintar el dedo oye hablando de regalo que crees que te regalan ahora para la temporada navidad una teta yo le pedí a mi mamá eloción anal pero bueno el objetivo el objetivo de este mapa es aguantar lo que podamos yo por ejemplo ya jugué el mapa y aguante ahí se ve el video un 8 minutos con 59 así que espero Espero, espero pasar mi record, ustedes también intenten aguantar conmigo. Si estamos listos podemos darle al agua que esta aquí. ¿Quien le da? Yo. Ya, quiero la zorra acá para correr. Ya, ya, pero sale, sale, huevo. Ya, yo voy a ir más a la metadita de arriba. Puta, el coche. ¿Qué pasó? El coche, el coche, el coche. No, no, no. ¿Qué pasó? Bueno, me voy a dejar un poquito el audio. Me quedaron la puerta abierta. Yo la rompí. Yo la abrí, yo la abrí, yo la abrí. Oh, mira el choque con regisito y navidad, huevo. Y a ver que me hagan tanque. Oye, oye, oye. Pero suéltame, huevo. El tanque, huevo, el tanque. El tanque, huevo. El tanque, huevo. ¡Conchito malo! ¡Conchito malo! ¡Conchito malo! ¿Qué? Cucha de la puta madre ¡Batalo, matalo! Cucha de tu madre ¡No! ¡Te me gusta tomar! Murió, murió, murió! Hermano, tú estás de cracker, weon La Brigid es una wea weon ¡Qué pa**a! Diego toman ahí coaching, mirá ¿Quién es? Digo, toma tu apol, weon No, el coach ¡Suéltame! El coach, weon no, el Hunter, el Hunter, el Hunter el Hunter, el Hunter, me mata el Hunter me está matando el Hunter me está igual que va a morir no, no, no no, no, no Uuuuh, Nico, güeyon Calma, voy, voy, voy Trato de cambiar la cara, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué güey? Pero, güeyon Otro tanque se escuchó también Pero, güeyon, lenta, me para, me para, me para Párate, güeyon Nico, qué puto Yo estoy muerto, güeyon Vino un tanque, güeyon Aaaaah No, el coach murió Murió el coach Cagué 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 con Uuuuh, qué feo Me enseñas aquí insignia de Segunda interna ¿Estás? Con la... Llegarme una bala, güey Asegurémonos al tiro con Si suena el pianito Si suena el pianito Ya Oye, ¿qué pasa si salgo? Nada, porque hay un límite de mapa, mira Todor... Hasta acá no me llega Oye, dale Uuuuh, qué chucha, qué hueá No, 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 posiciones Posiciones, posición, se va a estar arriba ¿Vas a estar arriba? Sí Espérate, viene un tanque Hay sorpresa acá abajo Viene un tanque Ok, bueno Ficcionario, fuerte No sé si en el video se escucha Nos escupieron Si tengan cuidado con el... Con el ácido La flinter cell La flinter cell Viene mal, todo el... ¡Hirmano! Te vas a sobrevivirme, güey! Sí Ya va a salir el tanque ya Sí ¡La marina! Lo siento, lo siento, fui yo Fui yo Disculpa mía Iván, cuidado Tanque Tanque ¿Me disparaste? Tanque, tanque, tanque Tanque, tanque Me escudala, güey, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Un tanque ya, espérate, espérate Te voy al tanque, jabón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, buena, 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 buena Péguenle, 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 péguenle Murió, 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 murió Un tanque menos, un tanque menos Oh, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista Sí, voy a estar que no le hubiera que... Voy a estar al lado mío, güey ¡Counter, counter, counter, counter! ¡Uhhh! 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 ¡No muere! ¡No muere! ¡Pero, pero salve a mi jesús, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No muere mi jesús! ¡Pero salve a mi jesús, güey! Cúrate, güey, cúrate Te cubrimo, cúrate Es que es la casa, ay Espérate, voy con un parachute, espérate ¡Eje! ¡Escuché! ¿El cenorchoche? ¿Qué hay acá? ¡Oh, mira! Mira, mira, mira Escuché una weá No, el tanque El tanque iba a venir para acá ¡Donde, donde, weón! ¡No, ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Venete, venete! ¡Oh, machito! ¡Me vio el cachito, madre! ¡Oh, machito! ¡Se la apura acá, weón! ¡Para afuera, para afuera, para afuera! ¡No! ¡Muerto el tanque, muerto el tanque, weón! ¡Murió! ¡Murió el tanque, weón! Mira, cabrón, ¿qué se fue? ¡Pescaron al coach! ¡Pescaron al negro! ¡Esto lo salió! ¡Pero en este caso ya tengo el coach, weón! ¡Una re puta madre! ¡Muchito! ¡Tené el munker, weón! ¡Sí! ¡Oh, alguien también ha... ¿Sabes que quiero un Molotov? El Molotov está acá ¡Oye, se acabaron! ¡Se acabaron! ¡Viene un tanque, viene un tanque, weón! ¡No, pues ahí viene otro más, weón! ¡Viene otro, weón! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Deja curarme, deja curarme, deja curarme, deja curarme! ¡Se echaron al coach, weón! ¡El tanque, weón! ¡El tanque está subiendo! ¡El tanque está subiendo! ¡No! ¡No! ¡Murió el negro! ¡Uh! ¡Me pegó a mí! ¡Uh! ¡Le pegó el mío Kaioken! ¡No, weón! ¡Cuando morí! ¡No! 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 ¡Ayuda! 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 ¡No! ¿Dónde estáis, weón? ¡Puta la weón! ¡Estoy yo solo, weón! ¡No! ¡Hay un desfibrilador en la cocina! ¡Hay un desfibrilador en la cocina! ¡Si me levantáis así! ¡Si me levantáis así! ¡Si me levantáis así! ¡Conche tu madre! ¡No puedo levantarte, pues, weón! ¡No! ¡Conche tu madre! ¡Esta es la tercera, weón! ¡La tercera es la vencida, cabrón! ¡Esta es la tercera! ¡Oye! ¡Miren el lado bueno! ¡Miren el lado bueno! ¡Llegaron a la mitad de bronce! ¡Si, weón! ¡Adrenalina! ¡Oye! ¡Hay que usar la molotov con sabidia, weón! ¡Yo tengo una! ¡Si, weón! ¡Mira! ¿Sabes que yo saqué? ¡Saque esta weón de acá! ¡Y la tiré afuera, weón! ¡Caso si venía el tanque, weón! ¡Oye! ¡Si, seriamente! ¡Ehh! 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 ¡Si, weón! ¡Lo único! ¡Pasó en repentilla, weón! ¿La qué? ¡Pasó en repentilla! ¿Las armas? ¡Pero! ¡Pero esta matrina se ha acabado de comentar! ¡A la ganada! ¡Tú ve la escalera! ¡Yo no sé qué opinar! ¡Pumalometrina montada! ¡Es moquea! ¡Es moquea! ¡Uy! ¿Se vuelve la respawnia? ¡Ehh! ¡Hay un solo de frivolos! ¡Así que traté de no morir! ¡Es que se ha acabado en la vida! ¡Escucho tu madre! ¿Verdad que yo queme acá? ¡Una buena azota, weón! ¡Escucho! ¡Yo estoy acá, weón! ¡Ok! ¡Se que subió a mi mamá! ¡Niko! ¡¿A qué?! ¡Escucho tu madre! ¡Escucho tu madre! ¡Escucho tu madre! ¡Está contigo! ¡Me quemaron! ¡Niko! ¡Oh! Uh, está acá arriba, weón. Ven, ven, ven. Murió, murió, murió. Si acaso. Pero el negro que se venga para acá, weón. Yo pienso que me queman acá en la escalera, weón. Espérate, ¿el Iván, Iván? Yo pienso que deberíamos quedarnos acá en la escalera, weón. Todavía pienso eso, weón. Ya digo, curábamos la escalera, el Iván que se queda arriba. Ya. Joder, Hansel. Por ahí. Murió. Usted, weón, ¿dónde, dónde, 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 dónde? Viene otro, viene otro. Es imposible. Tirado por atrás, weón. La re puta madre. No me quedé pegado, weón. Eh. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, pero va por el negro. Puta, el negro es culinado, weón. Lo van a matar. No, el es Mugger. El es Mugger. El es Mugger. El es Mugger. Bueno, en este caso... Acá, en mi caso acá el Chris. Palmo tiene una bomba. Oh, está acá, weón. Estoy afuera. No, weón. Está afuera conmigo. Concho tu madre. Concho tu madre. Concho tu madre. No, el jockey. Muerto, muerto. No. Caguí, 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 caguí. Estoy afuera. No, weón, no morí, weón. No, me va a matar a mí también. Ivan. 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 Te levanto, te levanto, te levanto. Te levanto, weón. Púrate, 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 púrate. Espera, no te dejaré. Es un negro. Es un negro, pero no importa. Murió, 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 murió. Voy. ¿Qué, weón? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? No. No. No, no veo nada. No veo nada. No veo nada. ¡Diego, Diego, Diego, Diego! No veo nada. No, dejo la cagada. ¿Una más? Piano. ¿Una más? Sí, pú. No, siempre. ¿Una más siempre? ¿Una motosierra? Dijimos que era la tercera, weón, y ya íbamos como la novena. Mínimo medalla de oro. Mínimo medalla de oro. ¿Medalla de oro, weón? ¿Medalla de oro? Medalla de oro. Con suerte sacamos la de bronce. Sí, vos creí que íbamos a sacarla de oro. No sé. Vos decís bronce me da peria porque me acuerdo de los weónes que juegan al LOL. Tiene ofender... Lo que juegan aquí es lo que juegan. Lo que juegan aquí es lo que juegan al LOL. Yo con LOL acá me matan, weón. ¿Me oye? Porque acá la gente... LOL le dice a la gente la risa, no al... Oye, oye, oye. Al Liga de Ángeles. Oye, sí, weón. Oye, sí, weón. Oye, que... Weón, yo se me hizo jugar esa weón. Ayúdame. Estás en puta, weón. Ayúdame. Se bullo. ¿Quién se bullo? ¿Quién? No, se metí. Se bullo. Diego, no te metí. Se bullo. Diego, no te metí. No, Diego, no te metí. Se bullo. Se bullo. Se bullo. Ya, vamos a tener que reiniciar eso. Ya, no se vuelven a tirar al árbol nomás y... Oye, creo que eso... Oye, creo que podríamos aguantar ahí. Podríamos aguantar ahí. Bueno, detrás del árbol. Después de apretar el botón. Déjole, déjole, déjole. Déjole, déjole, déjole. Pero pongamos esto, weón. Pero pongamos esto, weón. Y ahora voy a buscarme el parachute de amor. Aquí alguien me dice que no va a resultar porque si viene una speeder nos caga todo. Cierto. Una speeder no es efectiva. Pero vamos a intentarlo. Ya, pero espérate. Hay que dejar ninguna puerta abierta. Ninguna puerta abierta. Esperemos no más. No me metí. Putala, weón. Ya, ya. Bueno, quédate ahí. Lo que alcanzaste a sacar. Yo voy a... Ahí. Tenés que asegurarte en caso si el que viene... Este, weón. Ya, esta va a ser la última ronda. Así que esta... Esta decidirá toda. Decidirá todo. Dudo que esa es la última ronda. Ya, eh. ¿Dónde era la weón? Me olvidé. En el... En el garage. Ya, yo lo aprieto, yo lo aprieto, yo lo aprieto. En el garage. Listo, weón. Vamos, 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 vamos. Coche, que mali. Coche, que mali. Coche, que mali. No, me está disparando. Me está ir disparando. Creo que esto no fue buena idea. No, coche, coche. Pero coche, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué weás? ¿No puedo disparar? Esos son los bugs. Que igual la señal del iBank se escucha en este video, viste. Que te coge que te la voy a morir yo. No, 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 no. ¿Qué? Me dijiste que suena algo afuera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ivan? No dispare y pegue a codazos. No dispare y pegue a codazos. Buena. Buena. Yo en bolaje, la cámara de oro, siendo esto, wea. Demole. No, así de más. De más, no es que vamos a sacar la cámara de oro, wea. Vamos a ganar. Vamos a ganar. No se puede curar No me puedo curar No puedo curar ¿Viste donde salió? ¿La viste o no? No, no vine ni no voy a ver Mira después cuando te mande el Steam No, la speeder Estoy seguro que la speeder Estoy seguro que la speeder Me va a dejar una caca Si tengo el corazón Estoy viendo tus brazos Estoy viendo tus brazos Estoy en tus tetas Ay weón Mira un tanque Cagamos A la cancha de mi madre No, no, no El negro Negreta ven pa' acá El negro El negro No, no, no No, 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 no Bien, bien Diego, levanta Levanta la pinta con la ch Diego, weón Diego, ayúdanos Diego por la chucha No puedo curarme weón Tampoco en nosotros Tampoco en nosotros Coche de tu madre Levanta Coche de tu madre Estara pura cagado Ayúdame weón Nooo Lo estoy levantando, lo estoy levantando Cúbreme, cúbreme Tampoco en los Y ahora que? El árbol lo mata Que? El árbol lo mata El árbol lo mata Que? ¿Qué? Pero weón, le doblís por el juego que se escucha de rígido, le paro a la red y le paro a la red ¿Y si sacamos 7 y sacamos la de oro? No la de plata Conchita madre, ¿cuál es la de oro? De 10 minutos ¿Dónde estáis? ¡Me estáis curando! ¡Me estáis curando! ¡Eh! ¡Ponte sin activo! ¡Ponte sin activo! ¡Ponte sin activo! ¡Corre, weón, corre! ¿Descansar? ¿Descansar? ¡No me curo! ¡No puedo! ¡No puedo poder descansar! ¡No puedo! ¡Yo lo hice! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Ahora, ponte sin activo al curame! ¡Ahí está! ¡Gee, weón, bien, bien, bien! ¡No, la weón amará, ¿crees? ¡Qué grande! ¡La hicimos, weón! ¡La hicimos! ¡Pero falta el Diego! ¡Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando! ¡Pero, weón! ¡La weón! ¡La weón! ¡Tenimos que hacer una cosa normal! Oye, hay un boomer en la esquina de afuera de la casa y hay un choche ¿Sabes? ¿Le digo una verdad? ¿Un choche? ¡Esta weón lo descubrí, por eso tenía ese récord! ¡Ah, weón, weón! ¡Pobre, eso! ¡Qué maricón, weón! ¡Pérate, che! ¡A los diez lo hacemos! ¡A los diez lo hacemos! ¡Pase mi récord! ¡Incineña de oro! ¡Un minuto más! ¡Un minuto, un minuto, un minuto! ¿No viene nadie? ¡Un minuto! ¿Por qué no viene nadie? ¡Están todos atrás de la casa, weón! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Estoy ayudando a la Negreta, weón! ¡Diez segundos! Ahora es cuando viene el Peter y que la caga ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¿Te vamos a acabar? ¿Está levantando el nido? ¡No, espérate! ¡Hasta que versamos! ¿Está levantando el nido? ¡Pero déjate de dispararme, weón! ¡No! ¡Murimos! 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 ¿Puedes venir el cáncer? ¡No, weón! ¡No! ¡Recógeme, Rochelle! ¡Recógeme, weón! ¡Ya! ¿Por qué hicimos esto? ¡Pero cubreme! ¡Pero cubreme! ¡Pero cubreme! ¡No! ¡Murí! 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 ¡Sacamos el récord, weón! ¡Sacamos el récord, weón! ¡Sacamos el récord, weón! ¿Qué, weón? ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Qué deformidad, weón! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, cabrón, weón! ¡No le habíamos venido! ¡Exacto! ¡Ap! ¡Ap! ¡Adelanto, adelanto! ¡Los dos últimos sobrevivientes, weón! ¡Eso fue una feliz Navidad para todos! ¡Me mato! ¡Una feliz Navidad! ¡Me mato! ¡¿Me viste?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ap! ¡Ap! ¡Cagaste, weón! ¡Uy! ¡Se sube en el árbol! ¡Chuchu! ¡P! ¡Oh! ¡Una semuena, weón! ¡El zombie de arriba en el árbol, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡P! ¡Los carasos! Bueno, we... ¡Mira! ¡Ah, ja! ¡Krida! ¡Pero es que...! ¡Krida! ¡Uy, que gusta el árbol, weón! Concha de tu madre, weón... más para que bueno si yo igual quiero igual bacán el mapa weon cuanto fu es bueno haganlo delante tienen el pedazo de logro que se llama youtube pero por qué pero por qué weon despídense weon despídense escucha tu madre iban iban ven aca weon no no me recojais suicidio masivo weon suicidio no déjalo que hayas no déjalo que hayas listo ahora sí que voy a la cagada no me gusta ah weon yo igual vamos a despedirme muchas gracias por el video vamos a estar grabando por el tinto al lado con connas de carton de evix asi que aprovecha y necesitarnos con el chico aaaah y digo nooo no le escuchas sin llamo asi que rechego cabro Espero le haya gustado esta wea No, que caga Así que Están haciendo cagar Así que muchas gracias Chau 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 cabros Chau 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 chau